Lo conocí un poco por internet, un poco por lo que te habla la gente, lo conocí por varios medios hasta que me decidí venir, porque tenía un problema de encías y un problema de dientes. Tanto en atención como en instrumental, como en todo, muy bien, muy bien. Muy segura, muy tranquila y muy bien me encuentro. Sí, efectivamente, claro que lo recomiendo 100% en todos los tratos y en todos los sentidos.